A modo no, creo que va a ser un rival difícil, también está peleando sus objetivos y si lo vemos de esa manera seguramente no vamos a obtener el resultado, así que estamos pensando que va a ser difícil, pero sí obviamente que podemos sumar de a tres y que necesitamos esos tres puntos para seguir con las aspiraciones de Liguillo. El domingo puede ser definitorio, como está la tabla de no sumar de a tres, por ahí ya te quedas fuera de Liguillo, así que el equipo está mentalizado en que tenemos que ganar, sumar de a tres y seguir ahí con la expectativa de lograr la calificación. Mentalizados en tratar de poder lograr la calificación y después una vez que ya no se pueda, se hablará y se sacará conclusiones de todo, pero todavía estamos mentalizados en que se puede lograr. No, no, que sigan apoyando al equipo como lo vienen haciendo y nosotros de parte del plantel decirle que estamos con todas las ganas de calificar, de hacer bien las cosas y devolverle alegrías a la gente que siempre viene a apoyarnos. Obtener el gol 100 y obtener el triunfo hubiera sido lo mejor, pero bueno, así pasó y bueno, la verdad que muy contento en lo personal por haber logrado eso y bueno, con muchas ganas de seguir por este camino. El profe por ahí decidió que en algunos partidos no vaya de arranque, son decisiones que se respetan y como te dije recién, siempre voy a trabajar, siempre voy a apoyar de donde me toque. Siempre lo he hecho de esa manera, así que vamos a seguir trabajando y ojalá Dios quiera podamos tener un cierre muy bueno todos y podamos tomar como que esto sirvió para que para que el equipo esté más unido, para que el equipo haya encontrado en este cierre de torneo los puntos necesarios para estar ahí adentro. El día domingo nosotros tenemos la última chance, la verdad no se vienen dando las cosas, pero viste cómo es esto, a veces no se trata de méritos, a veces hay muchos equipos que por ahí no juegan bien y tienen mucha cantidad de puntos, el fútbol a veces es así, nosotros lo que queremos el día domingo es obtener los tres puntos sabiendo de que no tenemos chance para tropezar una vez más porque si no nos estamos quedando afuera. No, esperemos tener un cierre y estar allá adentro, protagonista que te voy a decir si quedan tres partidos o no, que vas a ser protagonista ahora, lo que queremos es meterse adentro en la liguilla como sea, ya sea octavo, yo quiero estar allá adentro. Matías Britos fue intervenido el día lunes por la tarde por el doctor, el neurocirujano Carlos Zamorano, ya que él presentaba una herniación a nivel de C5, C6, columna cervical, la cual ya estaba produciendo cierta sintomatología a nivel de ambos brazos, cierta molestia, dolor y obviamente se hicieron los estudios pertinentes para poder llegar al diagnóstico y bueno, se decidió que se interviniera, se le puso una prótesis, una prótesis especial que semeja a este disco que se le quitó y bueno, eso nos da un buen pronóstico hacia adelante, hacia el futuro. Sí, lo más probable es que sea el próximo año que se reintegre, más o menos todo esto va a durar unos tres meses aproximadamente, si todo va bien, si evoluciona de manera satisfactoria, estamos hablando más o menos de unos tres meses para que él regrese nuevamente a su práctica profesional. Actualmente está ya haciendo movimientos, haciendo su actividad dentro del hospital, sin molestia, muy bien, la verdad es que satisfactoriamente bien. Leandro ha evolucionado bien satisfactoriamente, actualmente ya se encuentra haciendo ejercicio de campo y esperemos que en unas semanas más, si todo va bien, ya él pueda regresar a hacer su actividad propia aquí en campo con todos los muchachos.